El Dios de los Cielos Se vino a encarnar en medio del mundo Él quiso morar Nació de María, José lo cuidó Y fue en la familia ejemplo de luz Sagrada familia de amor y de paz Sagrada familia regalo de Dios Sagrada familia que vive la fe Sagrada familia la de Nazaret En cada familia Jesús otra vez Reclama un espacio Él quiere nacer En cada familia Jesús quiere ser La luz que ilumina como hoy Nazaret Sagrada familia de amor y de paz Sagrada familia regalo de Dios Sagrada familia que vive la fe Sagrada familia la de Nazaret Que hoy la familia te alabe Señor Que abrace la vida, la paz y el amor Que padres e hijos se den el perdón Y sean semilla de un mundo mejor Sagrada familia de amor y de paz Sagrada familia regalo de Dios Sagrada familia que vive la fe Sagrada familia que vive la fe Sagrada familia la de Nazaret Sagrada familia la de Nazaret Que juntos formemos el sueño de Dios Y unidos cantemos al Dios del amor Y que la familia se encuentre con Dios y alcance en el cielo su plenitud. Sagrada familia, de amor y de paz. Sagrada familia, regalo de Dios. Sagrada familia, que vive la fe. Sagrada familia, la de Nazaret. 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 Sagrada familia, la de Nazaret.